109 familias se graduaron del programa Familias Fuertes Empatía Cauca, que busca prevenir el consumo de drogas en jóvenes. El programa Familias Fuertes me pareció muy bueno porque nos ayudó a nuestros hijos para que sean unos jóvenes de... pues salgan adelante, para que puedan salir adelante, para que no cometan el problema de meterse en el problema de las drogas, para que puedan comportarse en el colegio, con sus padres y sean unos niños de bien. Estoy en el programa Familias Fuertes, me pareció muy bonito, un programa muy exitoso, es muy de buena... así para todas las personas es algo muy... una experiencia muy bonita, porque nos hablan de muchas cosas, los padres con nuestros hijos, porque a los ciudadanos se les salen de las manos, no es fácil, ¿no? Entonces es una enseñanza algo muy bonita. Yo creo que con este programa nos ayudan a tomar buenas decisiones las familias porque la base fundamental es la familia y entonces este programa va enfocado en entender tanto a los padres como también nuestros adolescentes y eso nos ayuda a tener una interrelación entre padres e hijos para conocer sus necesidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!